Realmente me siento agradecido de mi hermanito, dame la encía en la magia, que está rompiendo con ese tema. Ese muchacho me ayudó bastante, bastante y siempre ha estado conmigo ahí en el apoyo de mi música. Y me siento agradecido. Realmente que sí, está por aquí conmigo. El muchacho, ¿tú fue aquí, Sandy? Sí, en realidad está por aquí conmigo. Esa gente que está ahí apoyándome. Bueno, súper bien, súper bien. Vamos a escuchar la canción entera, Sandy. Y decirle a él que diga sus redes sociales, sus contactos, saludos que te va a dar. Claro, aparecen unos saluditos. De los, de los, de los. De los, de los, de los. Aparecen unos saluditos para el garaje Manzuetas, de allá, para el súper colmado Carla. Mi gente de Valiente que siempre están activos conmigo. Yo espero que estén escuchando esta movida ahora mismo. Pero claro, todo el mundo, loco. Claro, Everything. Además, miren que están 60 cámaras grabando de usted ahí. Usted va a tener eso en Facebook. Mira, esa pregunta, ciertamente, ¿por qué tanta gente contigo aquí? ¿Tú repartes pica pollo? No, realmente, aquí ando asegurado con Damelen Cien La Magia, productor musical, que es mi productor VIP. Ando con el ideal, el verdadero tigre, que es mi corista, que está seteado para el movimiento. Y el Lama en la casa, con el DJ activo, con su plato seteado por ahí para cualquier movimiento. Cualquier ruidero. Bueno, muy interesante. De aquí vamos con Paris, Sandy. No, de aquí vamos con Paris. Oye, pero vamos, que eso está seteado por ahí. Estamos casi seguros ya. Bueno, ABC, ABC, suerte, bendición, hermano. Repite en las redes sociales tuyas, por favor. Bueno, tenemos aquí, arroba Loma Latin Record. ABC, arroba ABC en la casa, ¿me entiendes? Estamos seteados en eso. Bueno, vamos allá, entonces, al nivel de 94.5, mi gente, a los Focus Radio Show. Jueves de Nuevo Talento. ¡Vamos allá!